Chachachau, ¿qué harías si en el lugar que trabajas, te dieran una lista de reglas muy extrañas de las cuales, si no cumples pasarán cosas muy malas? Para darle like a este video si crees que estos perritos son adorables. Todo comienza cuando había salido de vacaciones panas, y quería aprovechar este tiempo trabajando para poder ahorrar dinero, así que decidí ir a buscar trabajos por mi ciudad pero no encontré. Pana que tienes, porque estás triste. Pana fui a buscar trabajo pero en ningún lugar encontré. Pana en la cafetería que está cerca de la escuela, están buscando un trabajador para el turno de la noche, deberías de ir. En serio, gracias pana mañana mismo iré a preguntar. No hay por qué pana, suerte espero que se lo consigas. Panas, pues me fui directo a la cafetería para preguntar sobre el trabajo y una señora ya mayor era la dueña. Está bien si te daré el trabajo, pero antes debes de saber algo, hay una lista de reglas que debes de cumplir para trabajar en el turno de la noche, así que léelas con cuidado en casa y si aceptas te veo hoy en la noche. Panas, se me hizo súper raro que me diera estas reglas pero bueno la verdad si quiero trabajar. Al llegar a casa me dispuse a leer las reglas para hacer bien mi trabajo, las leeré junto a ustedes panas para que me digan qué opinan. Regla número 1. Siempre trae un reloj al trabajo, también puede ser cualquier objeto que te indique la hora, pero por nada del mundo te guíes en la hora de los relojes que están en la cafetería. Regla número 2. Cuando sean las 9.50 de la noche ve a sacar la basura, los basureros están en la parte de atrás, si lo haces algunos minutos después no hay problema siempre y cuando lo hagas antes de las 10. Regla número 3. Cuando tu reloj marque las 10.20 sal de la cafetería y quédate cerca de la puerta en donde puedas ver el camino, en algún momento verás que unas luces se acercan, si ves que viene un trailer espéralo y atiéndelo normal pero si ves que vienen 2 ve a la parte trasera de la cafetería y apaga todas las luces, así ellos creerán que está cerrado. Regla número 4. Cuando sean las 11.50. Dirígete atrás de la cafetería y apaga todas las luces, después quédate escondido dentro del baño hasta que den las 12.10. Cuando pase la hora puedes salir y prender las luces nuevamente. Regla número 5. Más o menos a la 1 de la madrugada llegará una señora mayor al local, ella te pedirá un café con leche y después se irá a sentar para esperar su café, no le des nada. No importa si se queja o comienza a hacer sonidos extraños tarde o temprano se irá. Regla número 6. En algún punto entre las 2 o 2.20 de la madrugada se irá la luz en toda la cafetería, apenas lo haga tienes que ir al baño a esconderte, por más que escuches ruidos extraños no debes de salir, después de 15 o 20 minutos la luz regresará y tú podrás salir. Regla número 7. A las 3 de la mañana, va a llegar un carro local, si ves que se baja una pareja entonces atiende, pero si ves que aparte de la pareja también se baja una niña, debes cerrar todas las puertas con seguro, esas cosas estarán rodeando el local por media hora antes de retirarse. Regla número 8. A las 3.30 de la madrugada verás que una familia se acercará al local a tocar la puerta repetidas veces, pero no les abras, finge que no los has visto y que estás limpiando las mesas, no los mires directamente, después de un rato se irán. Regla número 9. Entre las 4 y 4 y media de la mañana va a llegar un trailer a la cafetería, no tengas miedo es un señor, va a entrar y te pedirá un cappuccino, un sandwich de atún y un paquete de chocolates, después de entregarle el pedido quédate platicando con él hasta las 5 de la madrugada, te dará las gracias y se retira. Y por último regla número 10 a partir de las 5 de la mañana, todas las cosas transcurrirán normalmente así que ya no tienes nada por qué preocuparte, a las 6 am llegar a tu compañero, entregale las llaves y retírate a tu casa. Pero que carajos es esto panas, de seguro es una broma, porque debería de hacer todo eso si se supone que solo debo de preparar café, pero bueno aún así aceptaré el trabajo. Pana comenta aquí abajo si aceptarías trabajar en un lugar con estas reglas, los leeré. Bien regresaste, si leíste las reglas. Si las leí, me parecieron muy extrañas. Lo sé pero es muy importante que las cumplas, si no algo muy malo puede pasar. Está bien, ya había comenzado mi turno y la regla número 1 y 2 las cumplí como decía en la hoja, pero como no llegaba gente decidí dormir un pequeño rato hasta que mi reloj me despertó dándome la alarma de las 10 de la noche, quedé esperando en la puerta viendo si aparecía un trailer y si, 5 minutos después apareció un trailer y atendí al señor. Quedé muy sorprendido pues la regla número 3 había ocurrido, pero estaba seguro que todo esto era una coincidencia. Así que recordé que en la regla número 4 a las 11, 50, debía de apagar todas las luces y encerrarme en el baño, pero decidí ignorarla ya que estaba seguro que todo esto era una broma de la dueña, pero fue lo peor que pude hacer. A las 11, 51, pude ver como entraba un señor muy viejo con una apariencia muy fea pidiendo un paquete de cigarros, le dije que no había y el señor comenzó a actuar muy extraño, comenzó a chillar como un cerdo sin parar. Yo solo corrí al baño a encerrarme hasta que el señor se fuera. Minutos después el señor dejó de chillar y se fue. Estaba muy asustado amigos, creo que las reglas si son reales, tendré que cumplirlas. A la 1 de la mañana llegó la señora de la regla número 5, pidió un café y se sentó en una mesa, me daba mucho miedo pues su apariencia aterraba además de que olía muy mal, recordé que la regla decía que no la atendiera y no lo hice pero comenzó a hacer sonidos extraños, como si le faltara el aire y se puso a gritar como loca por 3 minutos. Después se levantó como si nada y se fue, dejándome en shock que ni me di cuenta que el tiempo pasó, cuando menos el di cuenta las luces se apagaron, me fui corriendo y estuve durante 20 minutos en el baño, pensando en que pareciera como si esta cafetería por las noches fuera otra por completo. Al regresar la luz salí y me di cuenta que había llegado el auto con la pareja de la regla número 7 y agradecí que solo vinieran ellos sin la niña, pero aún así su vibra se sentía muy extraña, no parecían ser unas personas normales. Ay no panas no sé por qué acepté este trabajo, tengo mucho miedo, creí que ya había pasado lo peor, cuando a las 3.30 de la mañana llegó una familia, rápidamente fui a ponerle seguro a las puertas y me dispuse a limpiar las mesas, como decía en la regla, la familia comenzó a tocar la puerta y ventanas, pero como no les hacía caso cada vez tocaban más fuerte. Decidí voltear pues que podría ser más fuerte de lo que ya había visto, así que al mirar vi como la apariencia de la familia era horrible, pues su piel parecía estar quemada por completo, se veían muy mal, daban demasiado terror. Solo decidí darme la vuelta y seguir limpiando, actuaba como si no tuviera miedo, pero la verdad es que por dentro me estaba muriendo del miedo. Yo ya no lo resistía, pero cada vez estaba más cerca de largarme de aquí. Cuando mi compañero llegó, me fui de inmediato de ese lugar, tomé mi celular y le mandé un mensaje a mi jefa, diciéndole que renunciaba y que jamás volvería a ir a ese lugar, quedé demasiado traumado, panas, fue la peor experiencia del mundo. Mira nada más otra vez están ocupando a alguien en la cafetería, de seguro mi amigo no aguanto pero yo tomaré el trabajo. Bien recuerda seguir las reglas. Sí claro, jajaja, ¿a quién le va a creer a esa señora que algo malo pasará por no seguir estas reglas chafas? Carajo debí de haber seguido las reglas, no. Duré bastante tiempo sin salir del lugar, panas, que cuando lo hice fui con mi amigo a su casa, a contarle lo que sucedió, pero su madre me había dicho que no sabía nada de él desde la noche anterior, ya que mi amigo decidió tomar el trabajo que deje en la cafetería. ¿Qué? Decidí ir a la cafetería a buscarlo para ver que se encontrara bien, y fue cuando me lleve la sorpresa de que la cafetería estaba cerrada, había un letrero que jamás volvería a abrir. Panas, ¿y ahora dónde está mi amigo? ¿Qué carajos le pasó? Bueno panas, si les gustó el video, dejen su like y coméntame aquí abajo si tú aceptarías trabajo con este tipo de reglas, pero también cuéntame si alguna vez has pasado por una distancia muy extraña como esta, los leeré a todos, nos vemos en el siguiente video, chao.